¡Hija! ¡No te acerques! ¡No me llames hija! ¡Pues dejas que me roben delante de tus ojos! No desvoces que nos descubrirán a todos. Es todo lo que se os ocurre. ¡Que no de voces! ¿Qué más da? ¿No las dan por mí de todos modos estos cabellos mojados? Este traje de fiesta desgarrado, esta sangre de mi cuerpo, nos grita todo mi hurcaje y vuestra cobardía. ¿A eso vienes? ¿A insultarnos? A presidir os vengo. Pues soy mujer y de mujeres es esta junta. De comadres habladoras que por la lengua se les va toda la fuerza. ¡Ovejas sois! ¡Bien lo dice el nombre de Fuente Ovejuna! ¡Gallinas! ¡Vuestras mujeres dejáis que otros hombres gocen! ¡Liebres cobardes nacisteis! ¡Amujerados! ¡Hilanderas! ¡Poneos masquiñas y tocas! ¡Tomad la rueca y dadme a mí un arma cualquiera! ¡Escuchad! ¡Escuchad! ¡Lo vi cuando venía! ¡Levantan una horca en una almena! ¡Matará al afrondoso! ¡Pero ya veros que su vida os importa! ¡Lo que os importó a mi honra! ¡Me dio hombres! ¡Basta! Repites tú, Laurencia, cuanto dije en esta junta. Pero por lo visto, este pedazo de vara es ya poco para gobernar Fuente Ovejuna. ¡Ya no soy alcalde! ¡Un vecino soy nada más! ¡Que tiene un hacha en su casa y va en busca de Fernan Gómez! ¡Escó no!